A la izquierda, a la derecha, en los ojos, para arriba, en el pecho, para adelante, a la cura. A la izquierda, 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 a la izquier ¡Ponese cuerpo ahora! ¡Pone Morena, que es la ahora! ¡Sus Juega! ¡Tiene la libertad de limpieza! ¡Tiene la libertad de limpieza! ¡A la derecha! ¡Pone Morena, que es la muerte! ¡Pone Morena, que es la muerte! ¡No! ¡Pone Morena, que es la muerte! ¡Suscríbete! 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 Gracias.